De los 311 homicidios dolosos contra mujeres registrados entre 2011 y 2013, 115 fueron considerados como feminicidios. Así lo sostuvo María de la Luz Estrada, dirigente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Respecto a la emisión de una declaratoria de alerta de género para el Estado de México, la activista recordó. México debe de estar en una alerta nacional, en la cual el Estado de México seguimos, hemos ganado todos los recursos, pero tenemos ahora el obstáculo de gobernación, interpuso el último recurso ya fue para que no se investigue el Estado de México. Nosotras esto ya lo hicimos anunciado a los diversos mecanismos internacionales, que no entendemos por qué no se quiere investigar, porque la investigación solamente es un paso para que todas las acciones que se hagan en este Estado y los recursos realmente logren el cometido. Que las mexiquenses vivan realmente una vida libre de violencia y que realmente el 8 de marzo podamos decir, hemos avanzado en igualdad. Maldó decir, seguimos contando muchas mujeres asesinadas. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció que la autoridad hoy se niega a dar información relacionada con las agresiones que padecen las mujeres mexiquenses. Para Cuadratín Estado de México, Eduardo Alonso.